¡Cuidado! ¡Pon atención! ¿Estás con alguien? ¡Jing Hun! ¡Jing Hun! Hijin, te llamo después, si no me distraigo. ¡Jing Hun! ¿Qué cosa? Salte. Casi llegamos, llévame. Bájate ya. Que no, tú me llamaste, ahora llévame a mi casa. ¡Jing Hun! Salte. Ahora veo cómo mienten los hombres cuando llevan a una mujer en su auto. Gracias por la lección. ¿Te debo algo? ¿Qué te traes? ¿Qué te enojas si tú eres el mentiroso? Kim Samsung. ¿Ahora qué quieres? Debes ser más educada, fíjate en lo que haces. Yo no miento. No soy educada, pero al menos no miento. ¿Quién está engañando? Tú la engañas. Y le mentiste. Y además te pusiste de color blanco. ¿Cuándo hice eso? Eso. Partamudeas. Y ahora, ¿crees que soy tonta? Mentiste a Hijin y me hiciste quedar muy mal por estar aquí. Es por eso que no quería contestar. También es engaño. ¿Por qué haces eso? Oye. Creo que te gusto. El día de hoy estuviste muy raro. No pienses una respuesta. Solo di la verdad. ¿Te gusto? Ya te lo dije, ¿no? La verdad, tú no eres mi tipo. Entiende. No me gustas. Es todo. Mírate las manos. Son gordas. Tampoco me gustas. ¿Ya está? Eres un gran mentiroso. Esa es la verdad. Por eso no te quiero. No simpatizamos. ¡Acéptalo! Lo acepto. Además, te daré un consejo. Ya no mientas. No llames a una mujer en la noche para hacerle preguntas. porque eso dice que tú estás interesado en la mujer. No actúes así si no te interesa mucho. Porque todo eso confunde a la mujer. ¿Y tú creíste eso? Claro. Lo pensé un minuto. Quiero disculparme. ¿Qué? No. 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 ¡Eres un maldito patán! ¡Muy, te jodio! ¡Idiota, ojalá choque! ¡Oí! 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 Maldito! ¿Por qué tuvo que llamarme esta noche? ¡Oí! Estuve tan bien unos días ¿Por qué tuvo que llamarme ahora? Creo que no debí llamarte No, estuvo bien ¿Por qué no me lo dices? Una mujer gritó ¿Era Kim Samson, acaso? ¿Por qué? Fue por su bicicleta ¿La llevaste a su casa? Sí ¿Por qué me mentiste? No sé ¿Por qué? ¿Fue por no molestarme? Pues sí Yo te hubiera entendido, Jin Kung Pero me hiciste sentir muy mal Lo siento mucho Explícamelo Debes tener una buena excusa Estuve mal Oye ¿La próxima vez que me quieras engañar? Piénsalo mejor Porque si lo haces Te mato ¿Me comprendes? Ajá Adiós 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 Gracias. ¿Acaso no vas a seguir la dieta de carne? ¿Solo serán vegetales? Eso debiste hacer desde el principio. Ya está.